Mira que es como vienen, mira para allá Ya me de comer Solo están saliendo los patitos en el video y las manos tuyas, ok? Ya voy por este lado ¿Dónde va la sombra? El en Español ¿Tiene que llegar a su recorrida? ¿Ah? No, yo me estoy disfrutando todas, no se vea. ¡Dame comida! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! Ok, voy a parar.